There's no place I'd rather be Compramos esta mamada Agarramos esta mamada Listo, agarramos esta mamada Ok Ahí hay dinero No, no verdad, no Vamos a agarrar, ah, eso es lo que no intenté Eso es algo que no intenté, de hecho voy a poner pausa A ver, vamos a ver si puedo hacer Justo una aplicación Logros Que, 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 que Que carajo, vean esto es lo que odio Del pinche Xbox, como que tengo que instalar La aplicación, cabrón, me vas A romper el puto palo, cabrón Hay que instalar la aplicación Chinga tu madre, ok chavos Estamos de vuelta, estamos checando cual logro Era, del, del Goliath Y pues, es dice que tengo que golpearlos Tengo que golpear a veinte morros Downloading base close to the extreme Weather condition, attention Oh my goodness, mi pinche inglés, gie Oh my goodness mi pinche inglés Bueno, hace un rato, chavos, había cometido el pinche error De que, pues, quise esperarme a la ronda Que iniciara y que ya hubieran zombies por acá Para agarrar el puto Goliath Pero no, voy a agarrarlo de una vez Vamos a agarrar a esta mamada de una vez Para agarrar esto Cuidado, puto morro A la verga Ok, bomba de N, un poquito fail eso, pero bueno Vamos a ver, vengan zombies Al parecer no se gasta tan rápido así Uno Dos Tres Cuatro Cinco, vamos a ver si podemos A ver, contar Seis, siete Ocho, nueve Diez, once Doce Trece, doce Quince, dieciséis Diecisiete, dieciocho Diecinueve Ya me dio el logro Veinte Woo No call, papá No call Váganse a la pinche verga todo Soy una pinche regatota ¿Me puedo tirar? Woo Soy el super Goliath, Ivens Vamos a destruir esto Destruyete, destruyete, destruyete A la verga, cuánto aguanta No vayas a ningún lado No A la verga, hija de puta Hija de puta ¿Cómo aguanta? A la verga, ¿cómo aguantó? Lo vieron Oh, 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 fuck Fuck, ¿cómo aguanta? Ah, si aguanta el chavo Si aguanta el chavo, chavo Ay no mames, está bien roto esto del Goliath ¿Verdad? Ay no Oh, qué OP Qué OP, eso no lo sabía Qué OP, eso no lo sabía Vamos a ver Tu, 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 tu Ay, ay, ay Vamos a ver De hecho, no se gasta la vida, ¿verdad? Hasta ahorita no se me ha gastado la vida Eso es bueno Eso es bueno O si se me gasta Ah, si se gasta, si se gasta la vida Ok, si se gasta la vida del Goliath Pensé que no se gastaba Ok, se gastó esta puta madre Anyway, vamos a aprovechar Que ya tenemos bastantes puntirijillos Y compremos Pura mamá Ok, perreras Buena, buena, buena Ronda 13, señores Perreras abiertas Me está gustando esto Me está gustando esto Vamos a mejorar una vez la IMR dos veces Porque soy bien pinche yolo A ver Ahorita sí gasto menos balas Ok, bueno, vamos a ver esto Se supone que esta es la ronda especial de Oz Vamos a ver si es cierto Ahí está Ahí está 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1 Mamón, no mames No me dejo desagarrar nada Vete a la verga Ay, mamón Pinche Ozzy ¿Dónde estás Ozzy? Ahí estás, allá Bueno, chavos Esto es muy sencillo Básicamente son 4 ubicaciones Y hay que matarlo 4 veces Eh, sí Y el easter egg también son Mátalo 4 veces Pero bueno ¿Cuánto tiempo sin vernos, amigos? Hola Hola, señor Ahora Ok, con una ráfaga completa De la IMR Es tan fácil matarlo Ok, ya matamos una vez Vamos a ver A ver, Gabriel A ver, Gabriel Dale, vente, puto De hecho Eso de la Lynx ¿Será que Lo de la Lynx Es este ¿Quién de acá? Canela de contacto Vamos a agarrar eso Abre, abre, puto Aquí está la caja, ¿verdad? Sí, a huevo Ok, no, me salió Bueno, bueno Vamos a agarrar la melee Bueno, señores Les explico un momento ¿Por qué failé La primera vez En esta zona? El punto es Que no sé por qué Chingados De la nada Me dieron un golpe Y con eso fue todo Con eso me morí Abre 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 Ok, bueno Y les explico Entonces no sé por qué Chingados me morí Pero el punto es Que está bien fácil Matar a Oz Cada vez que abre la puerta Va a haber Una cantidad aumentada De retos Por ejemplo Si se dan cuenta La primera vez que salió No me salió Ni puta madre Solamente abrió la puerta Y pum Lo maté No, la primera Luego Ahorita se abrió La primera Se abrió Ok, pendejo Espérate Se abrió Hasta que primero Me sacó los láseres Y una pinche trampa ¿No? La trampa La torreta de arriba No cuenta como Pues trampa en sí Pero en esta vez Esta vez Y luego ya abrió Me refiero Abrió los láseres Y luego abrió su vez Bueno, ahorita me está Electrocutando el piso Así que ahorita Lo más probable Es que ahorita Después de electrocutar el piso Me saque alguna chingadera Ahí está ¿Ven? Se llaman dos Cada uno de estos No sé cuánto pinche tiempo dura Estaría interesante Contar el tiempo Entre Que cambia uno de esos Vamos a dejar esto así Ok, igual salen estas nomás Ya les surgí Una torrenta Y una de estas normales A ver, ya creo que ya Después de esto Ya debe de abrir Ok Dale, dale Abre Abre, Oz Uy Abre, Oz Abre Uy Abre, Oz Ok, listo Abre, Oz Hola, Ozzy Gracias, Ozzy Ahora sí que la cagaron Ok, vamos a agarrar esta mamada Ok Cuidete a la verga Ok, vámonos por acá Vamos por acá Ah, y bueno chavos Aquí Hablando Es que estoy Tante de pendejo Que bueno El punto es que Mientras estás en esta zona No solo es pinches puntos Es una mamada No sé si, o sea Muchos de ustedes Ya lo habrán visto Me vale verga O sea, ustedes dirán No mames pinche Que ahora estoy subiendo Este pinche video Pero bueno, me vale verga Entiendan que yo sí dormí No me quedé despierto Toda la pinche noche Para esperar el pinche mapa Para que luego el pinche mapa Por ejemplo Sería de las dos Y luego el pinche party Y la chingada Y luego terminabas jugando Por ahí de las cuatro de la mañana Y no vale la pinche pena Todo eso, ¿no? Entonces bueno Preferí descansar Por mi propia salud Me encantan estas cosas Las colocas Y luego disparan ellas Solas por su cuenta Cállate, os Ya, estás haciendo mamadas ¿Cuántos van? Va, ya va El de saltar, ¿no? Ah, no Al final sí recibieron La invitación Ay, vas a seguir Con tu mamadero ¡Estás muy cerca! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Me le entró junto, chavo ¿Lo habéis visto? Gracias Ok, ya no puedo usar Esas mamadas Pero bueno Vamos a matar El pinche YMP Que me está cagando El palo Deberías de poder juntar Un pinche verguero De puntos en esta zona Puta, sería como que ¡Uf! La maravilla La maravilla De los puntos De esta pinche zona Ay, ay, ay Vamos Creo que llevo Apenas tres retos Ok, vamos a ver Lo bueno es que se escuche El indicio De que se va a activar Esa mamada ¡Uy, uy, uy! No puedo dejar Se abrió, se abrió Ok, se abrió, se abrió Recarga Recarga, recarga ¡Ay! ¡Mame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mata, mátalo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, yeah, baby! ¡Woo! ¡Woo! ¡Suave! Como la seda Me la pelaste ¡Oss! Derrota a ¡Oss! En desen Ok, señores Ah, vamos a ver Ok, cuento regresivo Para expulsarnos Interesante ¡Uno! ¡Uno! ¡Gracias! No, bueno ¿Esto terminó? ¡Claro que no! ¡Sí! ¡Bien! Vamos a cerrar Estas dos cositas Y bueno, señor Oz, ya me dijiste Que esto no ha terminado Tranquilo, bebé Tranquilo, vinegro Sé que esto no termina Para ti Sé que eres un pinche Mamerto, hijo de perra Pero así que bueno Vamos a tener que aguantar Todo lo posible En esta mamada Vamos a aguantar Todo lo posible En esta mamada ¡Vámonos! Gracias ¡Ay, cabrón! ¿Qué rápido fue eso? ¿Qué rápido estuvo ese spawn? Ah, bueno Es que como estoy Están spawneando Tiene poquito de sentido Que hayan salido tan rápido Anyway Ah, mira Va a caer algo Vamos a aprovechar Estamos aquí ¡Cae! ¿Qué es? Ok, una torreta De esas que no sirven Para ni verga De esas torretas Que no sirven Para un carajo, chavo Ah, de hecho Ya sé Vamos a juntar puntirijillos, chavos Uy, uy, uy Vamos a juntar puntirijillos Y vamos a intentar Conseguir la tridente La tridente ¡Bum! A la verga Espacio, espacio ¡Bum! A la verga Ok, listo Ya tenemos ex otra vez Bien, bien, bien Ahora tenemos ex otra vez Ahora tenemos ex otra vez Dispara, dispara como es perra Dispara como puta 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 Ok Recarga, puta Recarga como puta Yo recargo Bueno, vamos a agarrar Esa mamada Nada más porque sí Porque se ve sexy Gracias Muy bien Para atrás, para atrás Muy bien, bien Vamos para acá La caja entonces La tenemos aquí a la derecha Entonces vamos directo A la cajita A ver si nos sale El tridente Ah, no Esa mamada No, coño Recarga Ok, gracias por explotar Me gusta que explotes Ah No hay enjambre No hay enjambre Sí, vamos a agarrarlo ¡Ay! ¿Es en serio? Cristo Perdí mi Ay, Dios Gracias Gracias, jueguito Gracias, juego Te amo Que amo, te amo, te amo Eres una polla Eres una puta polla Eres una puta polla Eres una puta polla Polla, polla, polla Eres una puta polla Bueno, por lo menos Ha sido un chingo de putos Y eso no me quejo Muy bien Marito Ay, 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 ay Es hijo de puta Vamos a volver a activar otro Es en serio La sacate Sácate un pedo Ok, vamos a ver Dame algo bonito Ay, otra vez la puta Ah, no Esa es la PyTech Vamos a agarrarla Vamos a agarrarla Porque rápidamente Quiero que me salga La pinche arma especial Que ya valió ver Ahora lo interesante Elevador 3 Ahora lo interesante Es donde el chingado salió Porque No he visto para nada Un solo mapa En este mapa O sea, un mapa Me entendieron, coño Me entendieron Vale, verga Ah, sí, chavos Había algo que quería mostrarles No me acuerdo por dónde estaba A ver si lo vuelvo a encontrar Es como que una mamada Que te muestra tus trofeos O sea, tus ¿Cómo decirlo? Tus logros en sí No sé si lo puedo agarrar Vamos a ver Vamos a ponernos aquí En Triton Los finos acá Vamos a hacer un chingo de puntos Un chingero de puntos Miren esa mamada Es que son un vergo de puntos No mames Creo que es la manera más grosera De hacer puntos en este juego Bueno, por aquí estaba Se los prometo Se los prometo No lo sé, estoy mintiendo Había una mamada Como por acá No me acuerdo dónde Ah, por acá Por acá Por acá Por acá está Aquí Aquí Estoy seguro Estoy seguro Es como un pequeño ítere Como un pequeño ítere A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, bro ¿Es por acá? ¿O era por acá?